Hola, soy Julio. Bienvenidos de vuelta. Inicia una nueva semana tanto para cripto como para la bolsa y estamos viendo que la bolsa continúa la caída. Llegó un soporte importante y Bitcoin está en una resistencia importante con bastante movimiento alcista. Entonces vamos a revisar eso. Ciertos trades también como se están manejando actualmente, principalmente en altcoins. Iniciemos con Bitcoin. Bitcoin claramente después del breakout de los 31 mil, 31 mil 500 para ser exactos, ha estado alcista. Y queríamos ver cómo cerraba la vela de la semana, puesto que siempre existe la posibilidad de que sea un fake out. Una vez que la vela cerró por encima y cerró de manera alcista, o sea, con bastante cuerpo verde, significa entonces que es muy probable que mantenga ahora la etapa de los 31 mil 500 como soporte en caso de tener un retroceso. Cuando las velas se comportan de esta forma, con bastantes movimientos alcistas, luego lateralización, podríamos considerar que estamos aquí comprimiendo para tener un breakout eventualmente en una dirección. Esto se considera fuerza alcista, aunque el RSI esté sobrevaluado, puede mantenerse ahí sobrevaluado por varios días. Y esto lo hemos visto en Bitcoin en el pasado, porque una vez que ya está generando este estilo de breakouts de la estructura anterior, por ejemplo, en el 2019, esta fue la estructura bajista, tuvimos el breakout, consolidación, para continuar y continuar. Entonces, si Bitcoin puede hacer esto, también lo ha hecho en estas etapas en donde no se detiene y no se detiene. Lo que pasa y lo que habíamos mencionado es que usualmente Bitcoin no hace esto para esta etapa del año, antes del Bitcoin halving, esta vez, de cierta manera, fue diferente. No significa que vamos a máximos, no significa que Bitcoin va a los 100 mil, significa que estamos ahora, debido a noticias de ETF o rumores del ETF, con bastante movimiento alcista. Claro que eventualmente tendremos retrocesos, pero por acción del precio únicamente, estos son movimientos bastante fuertes para Bitcoin. No significa que voy a comprar Bitcoin inmediatamente, significa que después de Bitcoin siguen altcoins. ¿Qué es lo que he estado haciendo? He estado acumulando altcoins, unas que ya han crecido desde los puntos de entrada. Un ejemplo sería Polkadot, lleva actualmente un 20% y en este estilo de trades, lo importante es reducir el stop loss al punto de entrada. Entonces, para los que me están siguiendo en este trade dentro de la academia, adentro de la academia se anuncian exactamente cuándo ingreso y los puntos de entrada. Es importante ahora reducir el stop loss, al menos al punto de entrada, porque si Bitcoin retrocede, muchas altcoins también podrían retroceder y es importante evitar perder en los trades que ya son ganadores. Muchas están haciendo esto, muchos de los últimos trades que se han tomado desde el punto de entrada. Tal vez no todas llevan el mismo porcentaje, en el caso de API3 lleva un 12%, pero también se puede reducir el stop loss al punto de entrada. Esta similar con Matic, después de tener breakouts de la línea de tendencia bajista, que estas son las altcoins que me interesan ver, las que ya están cambiando la tendencia. No necesariamente se trata de comprar cualquier altcoin, porque como hemos mencionado, es muy probable que Ethereum, bueno, Ethereum de hecho no ha sobrepasado la línea de tendencia bajista actualmente. Y si vemos Ethereum Bitcoin, es lo más preocupante, porque de hecho después de romper la etapa de lateralización de todo un año, no considero que logre soportar esta línea de tendencia. Es una línea de tendencia importante. Podríamos tener un rebote, sí, es una línea de tendencia desde el 2016, pero después de romper un rango que tomó muchos días, casi 900 días, 870 días, varios años incluso, no es muy probable que después de un breakout a la baja de un rango tan importante se vaya a retomar. Es muy probable que eventualmente sí se retome, pero después de un breakout la fuerza es mayor de capitulación y eso es lo que hemos estado viendo. Entonces hay altcoins que sí valen la pena, como las que he estado mencionando. Muchos de estos trades ya se puede ir reduciendo el stop loss. En el caso de MultiverseX, el punto de entrada actualmente es un 26% y si espero llegar a la resistencia, incluso podríamos llegar hasta 53 dólares. En el caso de MultiverseX, lo importante es ir reduciendo el stop loss. Ahora los puntos de entrada y si rompemos la siguiente etapa, reducir el stop loss aún más para ir asegurando ganancias. Entonces, Bitcoin tiene fuerza y es toda esta información. Se aprovecha no necesariamente, en mi caso, para comprar Bitcoin, que está en una resistencia que podría ir a cualquier lado, podría ir a los 40 mil, pero lo que sí es más probable es que después de que Bitcoin enseña estos movimientos, altcoins siguen. Nuevamente, no todas las altcoins. Otro ejemplo de las que no me interesan actualmente, pero sí me interesarían en un futuro, es Cardano. Porque si vemos Cardano, Bitcoin, también tiene una tendencia bajista y no ha roto la línea de tendencia bajista. Más bien rompió este soporte, esta línea de tendencia alcista, lo que me indica que es más probable que Cardano continúe al siguiente soporte, cerca de los 500 Satoshi. Y eso, obviamente, en lo que equivale a dólares, no necesariamente significa caída en precio en dólares, pero significa que otras altcoins sí estarían creciendo más que Cardano. Incluso Bitcoin podría seguir creciendo más que Cardano, que es lo que nos dice esta gráfica de Cardano-Bitcoin. Entonces, eso es lo que he estado haciendo últimamente. Los trades se han enfocado más que nada en altcoins, también compras para sostener a largo plazo, porque aunque Bitcoin en sí y cripto están mandando señales alcistas, claramente tenemos señales bajistas en lo que es la bolsa. El S&P 500 llegó a un soporte que estuvimos mencionando la semana pasada. Es un gap que está desde el mayo de este año y llegamos a utilizarlo como soporte. Puede hacer que se rellene, pero por el momento parece que llegaron alcistas a defender ese soporte, por lo que podríamos ver un rebote en la bolsa a corto plazo. Si la bolsa empieza a rebotar, que por el momento esta vela es bastante alcista, es básicamente velas que se generan en buenos puntos de compra, en soportes importantes que retoman varia distancia de la vela anterior. En este caso, esta vela está siendo un Engulfing Candle, está recorriendo la distancia de la vela anterior roja y probablemente va a cerrar por encima. Hay que ver cómo cierra esta vela. Sería una señal de que el S&P 500 va a rebotar a corto plazo. Pero como vimos, el S&P 500 está debajo de la línea promedio de 200 periodos, lo cual es una señal bajista y también rompió la línea de tendencia alcista. En Google Trends también actualmente existen muchas búsquedas sobre correcciones en el S&P 500. Una corrección significa simplemente una caída a corto plazo, que es lo que probablemente se está mencionando ahorita en los medios, que el S&P 500 ha estado cayendo y lo llaman corrección. Pero si la mayoría de personas están considerando que es únicamente una corrección, pueden estar decepcionadas cuando después esto genere únicamente un máximo menor. Hemos traído máximos menores toda esta etapa, claramente desde este punto que inició la caída en septiembre. Septiembre usualmente es un mes bajista y también podríamos considerar que en noviembre usualmente la bolsa podría subir. Pero si es un máximo menor al anterior, no cambiaría la tendencia y podríamos continuar cayendo. Por eso, aunque en estos puntos he realizado ciertas compras en acciones, también lo menciono dentro de ProPlan Trading, todos los trades, todas las inversiones, aunque considero que podríamos ver un rebote, la verdadera decisión va a ser si retomamos la línea promedio de 200 periodos. Si vemos un rechazo en la línea promedio de 200 periodos, significaría entonces que únicamente vamos a continuar la tendencia bajista. Esta descorrelación entre la bolsa y Bitcoin es muy, pero muy interesante. Considero que eventualmente alguno de los dos va a estar equivocado, o sea, o Bitcoin va a tener que retroceder o la bolsa va a tener que recuperarse. En este punto creo que es más probable que se recupere la bolsa, pero aún así no creo que sea un cambio de tendencia bajista hasta que lo demuestre el precio y esté otra vez por encima de la línea promedio. Y obviamente la mejor señal sería recuperar los 430, porque ya nos colocaría en el punto anterior. No estaría siendo un máximo menor. También es positivo ver que VIX por el momento está abajo de 20. Si VIX se mantiene cerrando por debajo de 20, podríamos considerar que esto fue un fake out. O sea, VIX llegó a 20 y sabemos que 20 es un punto importante. Arriba de 20, más señales de mercado bajista de alta volatilidad. Abajo de 20, más señales de continuar una tendencia alcista con baja volatilidad. Por el momento queremos ver cómo cierra esta vela, porque estamos justo en el punto de cambio. Y si cierra por debajo de 20, podríamos considerar ese rebote a corto plazo de la bolsa al alza. Ya estamos iniciando una nueva semana. Entonces por eso vemos velas importantes tanto en Bitcoin como en la bolsa. Queremos ver que la vela de hoy en la bolsa sea alcista. Por el momento, si se ve alcista la vela de hoy en el caso del S&P 500 y la vela alcista que veníamos mencionando en el caso de Bitcoin, definitivamente es muy importante porque cerramos con fuerza arriba. Aunque estamos en una resistencia, esto igual se considera puntos importantes para simplemente mantener. Si se quieren tomar ganancias, no está mal. Eso es decisión de cada quien. Lo que sí es que es fuerza alcista y esto eventualmente se va a transmitir también a altcoins una vez que la dominancia de Bitcoin empiece a retroceder. Como vemos, tenemos empujes, después lateralización o retrocesos. Y durante estos retrocesos, altcoins son las que crecen. Incluso no me extrañaría ver otra vez Pepe agarrar fuerza. Pepe cuando Bitcoin llegó a los 30 mil hace unos meses, fue el hype de Pepe y otra vez algunas shitcoins. Nuevamente, esto no son inversiones, pero pueden aprovecharse para trades, porque después de que Bitcoin llega a puntos altos, las personas rotan ese capital de Bitcoin a shitcoins. Y claramente Pepe es eso. Puede hacer que en el futuro esté y sea una inversión, pero por el momento no tenemos datos de que vaya a ser más que ciertos trades a corto plazo. Y cuando vemos Pepe otra vez surgir y vemos otra vez un montón de altcoins creciendo, son señales de que tal vez ya Bitcoin llegó al tope. Por el momento, como menciono, muchos trades que he tomado en altcoins todavía los mantengo al alza, porque apenas acaban de tener el breakout. Pero cuando ya empecemos a tener crecimientos de un 50 o 100%, sí puede ser preocupante en ese caso de que Bitcoin ya esté llegando a la resistencia. Y esta semana también, que termina la vela mensual, sería también un cierre de la vela mensual para Bitcoin de manera bastante alcista, por lo que podríamos tener continuación. La siguiente meta para Bitcoin viene siendo estos extremos, cerca de los 40 mil. Inclusive también estos cuerpos de estas velas, cerca de los 38 mil. Toda esta etapa entre 38 y 40 podría ser la siguiente meta para Bitcoin. Y nuevamente altcoins seguirían también a Bitcoin, no Ethereum. No considero que Cardano, mucho del dinero que queda en altcoins se encuentran en Ethereum y Cardano, por lo que para que Bitcoin continúe subiendo, probablemente saldría dinero de Ethereum y de Cardano hacia Bitcoin. Muchas otras altcoins ya están en fondos, entonces no necesariamente van a caer, sino que más bien empiezan a recuperarse. Cada altcoin, cada cripto tiene su ciclo. Hay que analizarla ante Bitcoin para saber si tienen una tendencia al sistema ante Bitcoin, si están generando fondos, porque no todas lo están haciendo. Y puesto que cierro la vela mensual mañana, justo este nuevo mes para noviembre, justo esta semana, también el primero de noviembre, tenemos lo que sería el aumento de las tasas de interés o el no aumento de las tasas de interés. Parece que nos vamos a quedar en 5.50. La pausa de las tasas de interés continúa. Esto sabemos que va a mantenerse hasta que la inflación baje bastante, al 2%, hasta que aumente el desempleo o hasta que llegue la recesión. Y es ahí donde se disminuyen las tasas de interés. Así que por el momento, de hecho, hemos visto que Bitcoin sube mientras tenemos la pausa de las tasas de interés. Y cuando realmente tenemos la disminución de tasas de interés, es cuando la dominancia de Bitcoin empieza ya a disminuir, o sea, favoreciendo más que nada a altcoins. De hecho, podemos compararlo aquí en la gráfica. Si ponemos las tasas de interés, que sería la línea anaranjada, estamos claramente quietos en la pausa. Y si vemos las etapas anteriores, cuando las tasas de interés se empiezan a disminuir, podemos ver que la dominancia de Bitcoin también, porque llega nuevo dinero a cripto. Mucho de lo que está pasando ahora es dinero moviéndose adentro de cripto. Obviamente hay interés por el ETF, pero la mayoría ha sido dinero de altcoins moviéndose a Bitcoin y después de Bitcoin a altcoins, dependiendo de la rotación en la que estemos en ese momento. Lo que sí es definitivo es que cuando ya se disminuye en tasas de interés, existe más dinero en la economía. Las personas no están pagando tanto en tarjetas de crédito, en préstamos y todo eso, y tratan de colocar dinero en los mercados para obtener mejores rendimientos que obviamente en los bonos y todo eso. Ahora estamos en la pausa. Una vez que veamos que se disminuye la pausa de las tasas de interés, es donde más probablemente veremos la dominancia de Bitcoin disminuir, favoreciendo a altcoins y al mercado de criptomonedas en general. La promoción dentro de ProPlan Trading, si quieren aprender trading paso a paso, criptomonedas, futuros, acciones, day trading, swing trading e inversiones con señales, trades que estoy compartiendo adentro, todas estas altcoins que menciono también en acciones, pueden acceder a la promoción que estaría terminando en las siguientes horas, obtienen acceso de por vida a la academia con la promoción actual, también sesiones en vivo, les dejo el enlace abajo, les dejo otro video arriba en la pantalla que les pueda interesar, déjenme un like, comentarios siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.